El Fútbol Club Barcelona-Lasa se impuso al del Teco GBC por 77-101 en un encuentro muy ofensivo. El partido fue un intercambio de golpes y Miquel salvó golpear primero con este potente rebote mate por encima de Hanga y Tomic. Los Blaugrana mostraron su versión más colectiva y antes del descanso ya habían anotado todos los jugadores. Triple de Copón en el mejor de choque con 24 de valoración. Pero los locales los arrugaban y Xavi Oroz se comía la canasta machacando sin miedo delante de Víctor Claver. Al descanso 41-55 en el marcador. En la reanudación que Neicheri se cargaba el equipo a la espalda. El base canadiense fue el mejor de los suyos con 20 de valoración. Y dos triples de Facuade encabezaban un parcial de 9-0 para ajustar un poco más el marcador. Sin embargo en el toma y daca de canastas el Barça-Lasa sacaba más rédito con un Navarro que aprovechaba los minutos en cancha con canastas de mucha calidad. Los de Sito Alonso se gustaban y Ertel sacaba a reducir su talento con esta plástica canasta entre las torres locales. El equipo catalán estaba lanzado en ataque y se puso el mono de trabajo en defensa. Tremendo tapón de Claver llegando a la jugada cuando Norel estaba a punto de anotar. La nota positiva del Teco GBC fue el debut en Liga Andesa del joven Miquel Sanz. Cómoda victoria del FC Barcelona Alasa en el primer partido de este 2018.